Muy bien, en el Mapuchito Noticias vamos a conversar con nuestro querido amigo Carlos Larrañaga que es ya corresponsal del Mapuchito en el exterior, en la Argentina, en el deporte, en lo que corresponde y hoy es protagonista directo porque además viajaba en el tren patagónico que descarriló a poquitos kilómetros antes de llegar a San Carlos de Bariloche, una verdadera lástima, pero bueno ocurre y es noticia y justo estaba Carlos en el lugar. ¿Cómo te va Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes Raúl, ¿cómo andas? Bien, bueno, che, muchos títulos veniste. No, el tema es cuando te tenga que pagar. No, no hay problema, sos un amigo así que siempre estás presente en todas las noticias. No, veníamos muy bien, lamentablemente veníamos muy bien, digamos, a llegar a horario y bueno, yo venía justo en el vagón que descarriló y por suerte empezamos a sentir un ruido como una especie de una rueda pinchada. Si yo en el chiste dije, che, pinchamos una rueda. No, y era la rueda del tren que venía haciendo ruido, viste, sobre las maderas. Claro. Así que el tren, el maquinista yo calculo que cuando se dio cuenta paró el tren más o menos a unos 500 metros y bueno, la gente empezó a preguntar qué pasa, qué pasa. Y ahí nos empezamos a bajar y vimos que unas cuatro ruedas se habían salido de las vías. Por suerte mucha gente tenía familiares en Bariloche y bueno, nos vinieron a buscar. Está bien. Y aquel que no tenía familiares seguramente la empresa va a poner un colectivo para ir a buscar. Claro. Carlos, si te pregunto, ¿viajaba mucha gente? Sí, sí, viajaba mucha gente. Había tres coches Pullman, dos de primera clase y dos de camarote, más el coche restaurante. Nosotros habíamos comido un restaurante, que dicho sea de paso, muy bien, muy buena atención. Todo de bien, los baños, un lujo, la verdad que para la provincia debemos destacar esto, Raúl. Seguro. Tenemos unos buenos trenes y a pesar de todo están andando, viste. Seguro. Una provincia extensa y bueno, esto no nos fue. Es como si pincháramos una cubierta en un camino, viste. ¿Qué va a ser? Son accidentes que pasan. Vi en un videíto que me pasaste que venían viajando un brasilero, un canadiense, por ejemplo. Bueno, sí, exactamente. Casualmente, en la cena, ahí los conocimos, a unos japoneses, cuatro, para la televisión japonesa, que filmaban todo, filmaban el restaurante, filmaban las comidas. Y yo hablé con el japonés, que hablaba muy bien castellano, y me dijo que lo estaban filmando para la televisión japonesa. Ajá. Así que, y bueno, con el canadiense y con el brasilero, hablé justo en el momento que nos bajamos ahí a los... Cuando descarregló el tren. A donde descarregló, sí. Lo que te quiero decir, también muchas matitas con espinas, y bueno, teníamos que saltar las espinas, las plantas, porque no era fácil caminar. Bueno, y ahí noté que el acento no era argentino, y le hice algunas preguntas. ¿Las puteadas eran en otro idioma? Calguno que sí. Calguno que no, pero la gente lo tomó bien dentro de todo, porque ya te digo, el clima acompañó, cada vez hay sol en Bariloche, así que estamos todos felices y contentos que no pasó nada. Eso es lo más importante, Raúl. Seguro que sí. Bueno, te invito, ¿cuándo estás regresando? En una semana, más o menos. Bueno, espero recibir videos por donde andes paseando ahí en Bariloche, los que sean mostrables por lo menos, y vas a volver en tren, imagino. Obviamente, sí, ya tengo la reserva, no solamente en tren, sino en Camarote, claro, sí, sí. Así que te voy a hacer un vivo desde el tren, ¿querés? Bueno, no me hagas un vivo desde el camarote, porque capaz que me clausuran el canal. No, eso no lo publico. No, no, está muy bien. Pero sí, hacerme algunos videitos del tren, de Bariloche, y bueno, como siempre, Mapuchito, a tu disposición, y más que agradecido, porque siempre además te acordás de nosotros. Bueno, Raúl, muchas gracias por la nota y un abrazo, y bueno, esperemos que no nos pase más nada. Bueno, gracias a vos, saludos a los que andan por allí contigo. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.